¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de cena? ¿Cocinar tú? Porque estoy segura que no sabes ni hacer ni un huevo frito. Te gustas mucho más cuando sonríes. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que vaya a mi casa. ¿No te vas a quedar a dormir esta noche? No, estoy muy desconcertada y necesito pensar. Yo nunca te forzaré a nada. Comprendo que te quieras ir a casa. Además, supongo que ya habrá llegado Héctor. Y quiero estar con él. ¿Y tú? ¿Estarás bien? Sí, no te preocupes. ¿Seguro? Sobreviviré. Estoy acostumbrada a estar sola. Tú eres mucho más fuerte que yo. Y por eso te envidio. Por tu entereza. Y por eso nos complementamos también. Yo no soy tan segura como crees. Es una coraza que me pongo. A veces me siento la mujer más sola del mundo. No digas eso. Ahora me tienes a mí. Gracias. Hasta mañana. Que descanses. Yo también te quiero. Es ella quien te preocupa. No, yo. Solo quieres estar con tu amiga y el resto del mundo. Te damos igual. Teresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ella aparecerá. Tranquilízate. Después de tu llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me pasa lo mismo. Buenas noches. Un beso. ¿Estás dormida? Perdí los estribos en el café Monté un espectáculo y te puse en evidencia delante de tu amiga Ana Te pido perdón, Teresa Porque sé que lo estoy haciendo rematadamente mal Desde que te vi por primera vez en el Moroco Supe que tenía que casarme contigo Te quiero tanto Y no voy a renunciar a ti, pero tienes que ayudarme Porque estoy tan perdido sin ti Estaba sin pierda Yo también te quiero ¿Podrás perdonarme? ¿Cómo no podría hacerlo? Dios, te he echado tanto de miedo Y yo Tenía ganas de sentirte De sentir tus brazos Tu olor Todo Y no sabía dónde estabas Estoy aquí Júrame que no hay otra persona entre nosotros Te he hecho una pregunta Te juro Que tú Y solo tú Eres el único hombre de mi vida ¿Qué hacemos con todo el resto del género? No, y estos productos no los podemos vender Rebajados ¿Qué? ¿Crees que estoy diciendo una tontería? No, no, no Lo que estás diciendo es totalmente lógico Como haces siempre Y por eso nunca te acabas de arriesgar En los negocios Sí A lo mejor es que soy muy prudente Y me gusta pensarme las cosas dos veces Antes de tirarme a la piscina Yo sin embargo me tiro sin flotador No puedo dejar de luchar por mis objetivos Y sé que a veces puedo resultar impulsiva Pero creo que es la única manera de triunfar En este mundo tan competitivo Como es el de los negocios Somos distintas Sí Tú eres más cauta Y yo soy más loca No, tampoco lo diría así Tú eres más valiente Y yo soy más cobarde Bueno, en cualquier caso La decisión es de la subdirectora ¿Mía? Sí, tuya Y tendrás que acarrear con las consecuencias Si descubrimos que los de Galerías Preciados Se nos adelantan Muy bien Muy bien, asumo la responsabilidad Las tortugas pueden ser lentas Pero siempre llegan a la meta Ojalá Ayer Héctor llegó a las tantas Pero estaba muy arrepentido Amor, normal Me pidió perdón Y también me dijo que me quería Pues he recordado los buenos momentos Cuando nos conocimos Cuando nos casamos Y no sé No sé No sé, es que estoy hecha un lío ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Te parece poco lo que está pasando entre nosotras? Para mí fue algo natural Y maravilloso Teresa es algo que estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo Y que por fin Y que por fin está empezando a tomar forma Tú ya sabes lo que siento por ti Y eso no va a cambiar nunca Sé que no te lo tendría que contar Pero Anoche Héctor y yo No hace falta que me des detalles Adelante Parece que Héctor se está tomando muy en serio Lo de reconquistarte No son de Héctor Son de Ibañez Bueno Así que no soy la única lanzada en el mundo de los negocios Es usted una dura negociante Teresa Pero yo estaré encantado de seguir insistiendo A adulador no hay quien le gane Maricé ¿Puedes ponerlas en agua y luego me las dejas en mi mesa? Claro Gracias Uy, salud Justo esa Bueno Gracias ¿No me das un beso? Claro ¿Qué tal el día? Unas cosas bien Otras no tan bien Y otras muy mal Cuando uno se pasa la vida observando a los demás Al final acaba por ver cosas que no querría ver ¿A qué te refieres? A nada A nada en especial Pero cuéntame cómo te ha ido a ti en el trabajo ¿A mí? Me gustaría saber más cosas de tu trabajo Los detalles Los pequeños detalles La gente a la que veis No es nada interesante Este trabajo de oficina No ha pasado nada en especial Por los días normales Bueno Pues ahora yo me voy Al despacho ¿Qué? Tengo que seguir con la vigilancia esa que te he comentado A veces preferiría No ver cosas Pero no puedo cerrar los ojos ¿Pero vas a venir a dormir? No ¿Por qué? ¿Tienes planes para salir por ahí con Ana? No Bueno me voy que se me hace tarde ¿Estás bien? Sí Supongo que sí Pero estoy hecha un lío Ya Te entiendo Y ahora estar sola es lo que menos necesito Nunca vas a estar sola Gracias Que no quiero perder a Héctor Ayer parecía que lo íbamos a arreglar Y... Y hoy... ¿Habéis vuelto a pelear? No Es como si... Como si sospechara algo Teresa Tú sabes que yo nunca querría destruir tu matrimonio ¿Verdad? Sí Lo sé Mira hay relaciones que son como una cárcel Y otras que te ayudan a... A volar Y a ser feliz La nuestra nunca será como una cárcel Porque yo lo único que quiero es que seas feliz Sí ¿Qué has averiguado del señor Galerías Preciados? Me ha hecho muchas preguntas sobre mi trabajo Bueno no te tortures más No veas fantasmas donde no los hay Ya Tienes razón Intenta no pensar demasiado en lo que ha ocurrido No puedo pensar en otra cosa Bueno pues inténtalo Ya habrá tiempo de darle vueltas El único motivo Por el que va a almacenes privas Es porque quiere comprar la empresa Dame la liquidación Mucho trasiego de mujeres Tipo encantador Un don Juan Gracias ¿Son para mí? Son las fotos nuevas que me he hecho Para que me tengas en cuenta Si... Ya Si vais a hacer una nueva campaña de los almacenes No sabemos si vamos a hacer una nueva campaña Ya Hablamos de eso hace tiempo ¿te acuerdas? Sí Que te habías dejado la agenda en la mesa Gracias Supongo que no lo sabías Teresa es la nueva subdirectora de los almacenes Bueno además de mi socia Pues felicidades Estarás contenta ¿no? Sí Mucho Gracias Mira Mira Estas son unas fotos que Rosa nos ha traído muy amablemente Por si la queremos tener en cuenta Para la próxima campaña Bueno yo me tengo que ir ya Ya nos vemos Adiós Pues me voy Adiós Sí Hace más de ocho días que estamos esperando su pedido ¿La elegimos? Sí Entendido ¿No me has contestado? Es muy mona Sí Y funcionó muy bien en la campaña Sí Quiero comentarte un caso nuevo Cuernos Muy bien No quiero comentarios Quiero que sepas que Rosa nunca me interesó Nunca sentí nada especial por ella Vaya Lo parecía Pero ¿cuándo vas a empezar a conocerme? Yo no me vuelvo loca por el aspecto de la gente Como no me vuelvo loca por las mujeres en general Yo me enamoro de las personas Da igual que sea hombre, mujer, feo o guapo Ya No sé Parecía que estabais muy unidas Me sentía muy sola Y tú no estabas Pero de Rosa Se le nota a la lengua que esa chica es una interesada, Ana, por favor ¿Y quién no? Yo también soy una interesada En ese momento Rosa necesitaba trabajo y yo compañía Fue un intercambio de intereses Todavía me duele lo excluida que me sentí Y yo el ver cómo te alejabas Yo no podía competir con Rosa Yo me sentía criticada En parte despreciada Estaba celosa Estaba celosa Fueron malentendidos Que no volverán a pasar Te lo prometo Teres harás tu vida La que quieras Que quieras y como quieras Y no tendrás que darme un trato especial Solo cuando lo desees Sabremos que nos queremos Nunca había conocido a nadie como tú ¿Cómo? Tan libre Hola Sí que has llegado pronto hoy ¿Te molesta? No Te voy a preparar una cena que te vas a chupar los dedos Me da absolutamente igual ¿Qué prefieres? ¿Carne o pescado? ¿O prefieres que te haga esa sopa? No tengo hambre Cuéntame ¿Cómo ha ido hoy? El caso que te comentaba antes Se trata de cuernos Como siempre Héctor, no hables así Seguro que hay alguien que lo está pasando mal Alguien no El hombre Como siempre Ya Ni que fuerais unos santos Él no está seguro Y por eso no se ha contratado ¿Y si no está seguro ¿Por qué no se lo pregunta primero a su mujer? ¿Y tú qué sabes Si se lo ha preguntado o no? Y aunque se lo hubiera preguntado ¿Qué va a decir ella? ¿Que sí? ¿Que se acuesta con su vecino? ¿Con alguien del trabajo? Si es una puta Se lo callará Héctor, Héctor ¿Pero qué te pasa? Los márgenes de beneficio Se han reducido considerablemente Bueno Una bajada puntual y circunstancial Que remontaremos gracias a nuestros clientes Van a tener que invertir Un gran número de horas de trabajo y esfuerzo ¿De verdad está dispuesta a realizar ese sacrificio A costa del tiempo que le correspondería Dedicar a su vida familiar y personal? ¿Nunca se ha planteado cambiar su vida para mejorarla? Perdóneme, perdóneme que le interrumpa Pero la verdad es que tengo mucho trabajo Tengo que preparar unos informes Pero, por Dios, perdóneme Qué torpecido Tenía que haber agarrado bien la copa Gracias Seguiremos en contacto Muy bien Adiós Tu embarazo está evolucionando de maravilla Solo hay una cosa que no puedo cumplir Lo sé No estás guardando el reposo que te pedí Pues lo intento, Mauricio Pero es que me resulta imposible dejar de trabajar Vaya No ha esperado encontrarte así Señor Ibáñez me ha tirado un vaso de ginebra por encima Se ha presentado aquí esta mañana por sorpresa Vamos a tener que ponerle en su sitio a ese hombre Me ha dicho que Que tiene información sobre nuestros balances Y que nuestros beneficios han disminuido desde que tu padre no está en la empresa Si lo que te haría entender es que estamos en quiebra No lo es Pero bueno, es verdad que nuestros márgenes de beneficios se han estrechado en estos últimos meses Cada vez hay más competencia, Teresa Y que para no perder clientes nos vemos obligados a mantener los precios Aunque los gastos sigan subiendo Pero bueno, lo importante es que nuestras ventas también siguen subiendo Pero él insiste en que nos fusionemos con galerías ¿Y tú qué piensas? Que si tenemos la cobertura de galerías Tendríamos más tiempo Más tiempo para nosotras Suena tentador, ¿verdad? Disfrutar de un poco de tranquilidad Y sobre todo de tiempo Podríamos pensar incluso hasta en viajar ¿Te imaginas? Irnos a cualquier lugar lejos de las miradas y lejos de todo Bueno, solo fantaseaba Ninguna de las dos podemos hacer eso Tú tienes a Héctor y... Y yo a mi hijo No pienso hacer ningún plan hasta que nazca Por eso he tomado una decisión firme No voy a vender Los almacenes son la herencia de mi hijo Tú y yo vamos a seguir al frente de este negocio ¿Y si fusionarnos con galerías preciados cambia nuestras vidas? Si tuviera más tiempo para estar en casa Quizá podría ayudarme a arreglar las cosas con Héctor No me puedo creer que me esté pasando hasta a mí No me la podía esperar de Teresa Hasta Ana le tienta la idea de tener más tiempo libre Aunque ella piensa en viajar En que viajemos juntas Pero yo no puedo irme a ningún lado Tengo que estar con Héctor Quiero estar con él Necesito que arreglamos las cosas Que sepa que le quiero El señor Ibáñez dijo que los balances son negativos Y ya está Y no me lo puedo quitar de la cabeza Es increíble lo manipulador que puede llegar a ser ese hombre A saber las cosas que te dijo Las cuentas de los almacenes están bien Podrían estar mejor Pero no están tan mal Créeme Me encanta verte aquí Ya no me imagino viniendo sola a trabajar Ahora me ilusiona ¿Sabes cuánto hacía? Que no me sentía así Ahora sé que no estoy sola Quería preguntarle si sabe dónde está su marido Ah pues no lo sé Bueno pues no se preocupe Adiós Bonilla Mi marido últimamente está un poco raro No sé si es una impresión mía Pero tú sabes si le pasa algo en el trabajo No sé lo que le puede estar pasando ¿Va todo bien con Héctor? Estoy empezando a echar de menos cosas ¿Qué cosas? Pues lo bien que estábamos antes Dime lo que te pasa Teresa Que haré lo que sea para ayudarte Ojalá pudieras Pero es que no es fácil Se trata de escoger entre dos caminos Y los dos conducen al dolor Decidas lo que decida Alguien sufrirá Tomar decisiones nunca es fácil Pero a veces hay que decantarse por una Pero es que yo ahora mismo no quiero decidir Y además profesionalmente las cosas tampoco van bien Y a veces pienso que mejor Que desaparecieran los almacenes Así yo ya no tendría que decidir Por muy difíciles que te parezcan las dos opciones Te aseguro que hay una que es mejor que otra Lo único que tienes que hacer es reflexionar